Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. Aquí se trata de poner cómo se leen esos números. Hay que ponerlo con letras, muy fácil. Ángela. Voy a ver si llega, voy a bajar un poco. Ahí. Ángela va a ser el primero. 107.000. Vale, vale. 200.000. 200.000. Muy bien. 70.000. Y, llega abajo, 6.000. Muy bien, también es muy sencillo. El siguiente. Leticia. 8.000.000. Muy bien, que ya está más bonita. 400.000. 400.000. 24.000. 25.000. 25.000. 25.000. 3.000. 1.000. 2.000. 6.000. 20.000. 2.000. Y la gente vuelve a casa con cada ejercicio el vídeo, porque el examen va a ser, ya digo, casi idéntico. Muy bien, sesenta y nueve millones. Doscientos. Doscientos. Ocho. Y. Sigue abajo. Siento. 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 Treinta. Y cuatro. Muy bien. No queda el último. 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 Seiscientos. 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 90 90 80 80 80 70 y abajo y 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